¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Pochorre, estamos como siempre en un videito más Aquí estoy con los amigos que están aquí en llamada y voy a tirar un rato, si es que subo este video Si es que tengo suerte, porque había subido un video hace rato, tirando en región sur Hoy estoy en mi cuenta principal, tengo 49 tickets y tengo cero suerte en la ruleta, o sea, como que empezamos de nuevo Y vamos a ver si tengo la suerte, mientras aquí platico con los de la llamada y vamos a ver cómo nos va Y ya tiré mis primeras 10 cajitas y puro mugreo Besito para todos los que ven el video El Alex, que no quiere que lo escuchen en su verdadera voz Es casi idéntica, pero Mami se te hizo Mami, si te escuchas esto, te quiero O no, es como Alex lo decía ¡Frende la grabadora! Y aquí tenemos a Patocos, Azteca, Karencita Que están encargados de Team Rex Pero yo Ey, ok, ok, yo también ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde estás encargado? Abre el video para el video Abre uno a la vez, están viendo que es video y todos hablan encima, están viendo que está hablando el otro Hombre Me interrumpen No, hombre, compañeros, no dejan hablar Cuéntanos tu vida Es que Hoy no me bañé Hoy no te bañaste No, sí, mejor déjalo así Y huele Se huele la boca, Azteca Azteca, si alguna vez querías decir algo en un video Ves en el momento Eres homosexual Si no, no hay ningún problema Eso no lo puedo Porque Patocos Ya lo sabe Me tocó caja roja Ojalá no te salga nada Me salió Te salvaste, Teca No vas a tener que responder En las tecas gay Me tocó, güey Con tickets En vez de meterle diamantes No puede ser Eso le pasa cuando alguien viene y dice que no se baña Eso le pasa Qué pedo Ay, sí, Pancho Pues me tenía que regalar diamantes para hacerte que te digo Típico, típico, típico Que nomás vienen a pedir diamantes Regálale un van por chistoso Yo se lo doy si quieres Pues bueno gente, aquí reclamamos ya al skin Perfecto Y eso con puro ticket Está bien, pero ya vieron más o menos Que ahí con unos 50 tiros Ahí está Ahí están viendo el pelo El pelo está chido Colores grisáceos Tenemos la máscara Que también está muy muy chida Claro que no se compara con Pues ya saben Mister Sakura Pero bueno No hay nada que ponerle Podrías poner Algo que le conviene No sé Deberían de poner Fíjate que Camuflajes Pero así como que Como eso que trae ahí Una aurora azul Pero bueno Ahí quedó Raza Y pues Si hay más novedades Al rato les traigo la mañana Un videíto de Crash Bandicoot Que ya voy a llegar a otro jefe Para que activen la campanita Y mañana les traigo más novedades De Free Fight Ahí se despiden todos los amigos Digan adiós Un saludo Adiós perros Un saludo a todos Un saludo para mi mamá Parale un saludo Y vénganse para Twitch Que acá andamos echando el desmadre Se cuidan Los quiero Y luego hasta la otra Dejen su like Como dijo Te quiero Bye bye A todas las mamás Bye 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 Te quiero Te quiero Te quiero